Para Orgullo de los Cooperativistas, Paraguay es uno de los mejores ejemplos de trabajo y de estructura de cooperativismo en todo el continente. Las cooperativas de producción forman parte del pulmón económico del campo en nuestro país. Son los que financian a los productores con insumos y por sobre todo asistencia técnica para mejorar los cultivos. También conversamos con el presidente de la Federación de Cooperativas de Producción sobre la situación en nuestro país en estos últimos años. La Federación de Cooperativas de Producción FECOPROT Limitada lleva más de tres décadas impulsando el desarrollo y la consolidación del sector productivo. Su presidente, Gustav Zabaski, brindó un análisis de la situación actual del sector cooperativo de producción y manifestó que en la pasada campaña agrícola hubo muchas complicaciones debido a las desfavorables situaciones climáticas que se presentaron. No obstante, también dijo que existen buenas perspectivas para la presente campaña. Se puede decir que las cooperativas han pasado un momento muy difícil. Sin embargo, estamos con mucha fuerza y mucha fortaleza porque las últimas lluvias caídas en el Chaco y en la región oriental han realmente cambiado totalmente el panorama. Aunque quedan todavía zonas muy castigadas en el Chaco central porque las lluvias fueron muy zonales, estamos optimistas que este año sí va a ser el mejor año de la próxima cosecha o siembra 2009-2010. Por sobre todo, hay mucho optimismo en cuanto a la financiación. Los bancos han colaborado, realmente se entendió la situación. Yo creo que de ese lado realmente no hay mucha preocupación, tenemos mucha esperanza y las cooperativas de producción que cumplen más de 80 años de presencia en este país sí están con mucha confianza que esta zafra va a ser mejor que la anterior porque realmente fue fuera de órbita históricamente la última. Ahora, lo que se refiere al sector político, eso sí nos preocupa de sobremanera porque tenemos muchas trabas en este momento, tales como por ejemplo las dos resoluciones 16.16 y la 16.25 que quiere aumentar la superficie de reserva en el Chaco a 40% y que hoy en los últimos 60 días no se emite ninguna licencia, sea para planes de uso, sea para industria, sea para un metro de camino, para desalinizadoras, para acueducto, nada no se puede hacer. Eso sí nos preocupa de sobremanera y ojalá, ojalá que el gobierno alguna vez entienda que se tiene que sacar esas trabas. Somos muy conscientes, estas argumentaciones que el Chaco va a ser desierto, esas son totalmente infundadas porque realmente estamos muy conscientes. Y en el Chaco, yo no digo que no hay flancos, que no hay errores, hay. Pero hay que castigar puntualmente a la gente que me realiza y no todos bajo el mismo lema que se deforesta el Chaco y realmente queda un desierto. No es así. Hace mucho tiempo estábamos con el 20% de la reserva, con la franca de protección, tal cual como dice la ley, hay muchos productores que cumplen realmente eso y eso pedimos que se dejen de joder. Para la presente campaña, se prevé que las cooperativas de producción realicen fuertes inversiones. Las cooperativas están invirtiendo fuerte. Las tres cooperativas del Chaco acaban de, o está por inaugurar una nueva curtiembre, acá en Villa Ayes, la central de las cooperativas del Chaco central, de 7 millones y medio de dólares, la más moderna del país. Estamos invirtiendo, están mucho invirtiendo en nuevos silos, en supermercados, en estaciones de la Andes, de subestáticas en el Chaco central, 2 con 6 millones de dólares. Yo estoy haciendo en este momento un resumen y estamos llegando a más de 50 millones de dólares invertidos en lo que va del año en las cooperativas de producción. O sea que fuertemente las cooperativas siguen apostando a ese país y son las únicas empresas que realmente no tienen ni un solo centavo en extranjero, sino invierten el 100% acá porque creen en ese país, queremos continuar colaborando y desarrollando en ese país y pensamos que ese sí es el futuro para nuestros hijos. Y tenemos que luchar para que nuestros hijos tengan una vida mejor que nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!